La hierba del cariño ¿En qué extraño jardín puede crecer? Más que amor, quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor, es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre estoy jugándome La vida a un solo amor A un cariño tierno, a un corazón En cualquier beso puede estar La luz para seguir El mínimo para sobrevivir Más que amor, quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor, es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre encuentro amantes Alguien a quien querer La seguridad en brazos de cualquier mujer Siempre hay un amigo nuevo Tengo un hueco en un café Lo sé Lo sé Lo sé Pero cara a cara Déjame pensar Por donde anda la sinceridad Por donde anda la sinceridad Quédate con todo Con tu amor, con tu amor Con tu amor y con mi amor Y a cambio dame solo la verdad Más que amor, con tu amor Más que amor, quiero honestidad Más que amor, quiero honestidad Quiero sinceridad Quiero sinceridad Y cuando hagamos el amor Lo sientas a todo dar Más que amor, quiero sinceridad 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 Con tu amor, con tu amor Con mi amor, con tu amor, con tu amor Más que amor, quiero sinceridad Mi piel temblorosa al rozar tu piel, te hará estallar de placer Más que amor, quiero sinceridad Quédate con todo, con tu amor y con mi amor, y a cambio dame sinceridad Más que amor, quiero sinceridad